Superado el problema técnico, vamos a revisar las expectativas y las peticiones que tienen los ciudadanos ecuatorianos a los presidenciales. Vamos. Los ecuatorianos asistirán nuevamente a las urnas este 2 de abril. Con dos opciones para elegir al nuevo gobierno, las principales expectativas ciudadanas son la generación de empleo y la estabilidad económica. Fomentar fuentes de empleo, sobre todo para las personas que han salido gracias a la baja de la economía que hemos tenido últimamente. Bueno, realmente que la economía mejore, que haya posibilidades para todos los ecuatorianos y principalmente para los más necesitados. Lo único que queremos los ecuatorianos es realmente salir adelante del trabajo para nuestras familias y un buen futuro para nuestros hijos. Eso es básicamente. Mejorar la situación de estabilidad, es decir, económicamente para todo el país, ya que se ve que en la actualidad estamos sufriendo bastante por el desempleo, esto lo digo por muchos jóvenes de nuestra edad y que están buscando más opciones, entonces creo que sería una buena solución empezar por ahí para comenzar a generar más negocios. Además, creen que el nuevo presidente debe impulsar el sector agrícola y la educación para que el país se desarrolle. Nuestra tierra es muy rica, por lo tanto debería apoyarse más a la agricultura y dejar de ser países importadores y ser exportadores y también industrializados. Producimos el cacao el más rico del mundo, sin embargo solamente servimos para exportar, más no para industrializarlo. En potenciar lo que el Ecuador lo hace fuerte a nivel internacional, como son los productos agrícolas, las flores, su propio turismo. Y debe fomentar igualmente oportunidades para los jóvenes, para que trabajen. Con una buena educación, que inculquen a los chicos a crear proyectos de estudiar por sí solos, el país va a solverse a ellos solos. Informó Erika Gabriela Cano.